¿Quién es en realidad Omar García Harfuch, el superpolicía de la Ciudad de México? Con el operativo Topilejo, donde aseguraron un arsenal y a supuestos delincuentes de una organización de Sinaloa, vuelve a salir a la luz el nombre del mero mero de la policía chilanga, por quien en más de una ocasión algunos políticos y hasta periodistas se han desvivido en halagos, por lo que se ha ganado el apodo de superpolicía. ¿Pero quién es en realidad Omar Jamín García Harfuch? ¿Realmente es tan eficiente como lo pintan o es más bien su pasado y sus conexiones lo que lo vuelven tan popular? Lo primero que hay que saber es de dónde viene, pues resulta que en su familia encontramos políticos, generales del ejército y policías de cuña. Ah, y también una actriz de televisión, recuerden que es hijo de María Sortela de Televisa. Pero empecemos con su abuelo, el general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa en tiempos de López Portillo, quien estuvo al frente del ejército cuando la represión estudiantil del 68. Le seguimos con su padre, Javier García Paniagua, quien fue senador del Prisecretario General del Partido y titular de la Dirección Federal de Seguridad. Sí, la misma Dirección Federal de Seguridad, señalada por varios historiadores como la responsable material de la represión y desaparición violenta de líderes de movimientos sociales durante los años 70 en la llamada Guerra Sucia. Siguiendo esta misma línea, a Omar García se le vincula en algún sentido con el caso Ayotzinapa, pues en 2014 era coordinador de la Policía Federal en Guerrero vinculada a estos hechos. Y más tarde, su nombre y teléfono aparecieron en la libreta de contactos de uno de los capos vinculados a estos hechos. Pero ojo, no siempre el origen es destino y hoy el heredero de este linaje policíaco, según muchos aseguran, parece estar del lado de los buenos. Pues el gobierno de la Ciudad de México le atribuye una disminución del delito de hasta el 46%, que hasta te sientes en Copenhague, la ciudad más segura del mundo, aunque en realidad andes en Tláhuac. Y después del operativo topilejo, el superpolicía se colgó otra medallita. ¿Será que si Sheinbaum es la próxima presidenta de México, lo vuelve secretario de la Defensa o de Seguridad? ¿Qué opinas?